El sábado 14 de diciembre se viene la carrera de caballos más importante del año. Gran Premio Carlos Pellegrini. La consagración, los mejores caballos en un evento para toda la familia. Foodtracks, asado campero, inflables gigantes, música, teatro, quermés, vinos y arte. Nos visita Papá Noel y despedimos a un grande. Desde las 12 horas, Hipódromo de San Isidro, Chocke Club. Hipódromo de San Isidro